El señor Rubén Morán dice ser testigo de las apariciones de quien fue su cuñado en la casa donde ambos vivieron por muchos años. Y es precisamente en la recámara que habitaba el fallecido a la que nadie se atreve a pasar después de ver y sentir su presencia. Por miedo o se ha sentido algo fuerte ahí porque nadie puede consentir el sueño ahí tampoco porque es intranquilo estar ahí. No se puede habitar ahí. Esa noche Constantino Jiménez fue el especialista a cargo del misterioso caso en el que la familia Morán ha sufrido desintegración y problemas que creen se deben a energías negativas propias de su hogar. Efectivamente se siente una energía en donde hay muy poca armonía en esta casa. Hay intereses creados por los diferentes integrantes de esta casa. Pero vamos a hacer un recorrido porque cuando hay tanta energía negativa, claro que se abren portales dimensionales y seres del bajo astral, llamados también demonios, son los que hacen la aparición y son los que empiezan entonces a propiciar más problemas y más enfermedades. Don Rubén afirmaba que en el patio donde tiene sus herramientas de trabajo, ha sido víctima de fuertes manifestaciones donde le mueven los objetos frente a sus ojos y justo ahí, él sentía una extraña presencia. Vean. ¿Como que algo sonó aquí arriba? Sí. ¿Está sonando algo en el techo? Ahora sí. Siento algo aquí. Se escuchó un ruido muy fuerte. ¿Como que algo otro no? Ni porque tengo a Dios que me ayuda. Ni a San Martín de Puerto. Pero también aquí es donde tiene, bueno, el señor aquí tiene unos alacranes en alcohol, Constantino, a los que le pone como un chapé para que de cierta manera lo protejan. Y eso puede a lo mejor afectar también la situación aquí en la casa que él tiene con su familia. Mira, lo que sucede, lo que sucede con esto, cuando estamos poniendo nosotros de protección a un animal ponzoñoso, estamos agrediendo con nuestra energía también a las demás energías que cohabitan aquí. Entonces la agresión va a generar más agresión. Al dirigirnos al segundo piso, extraños ruidos comenzaban a escucharse de manera un tanto sigilosa. Y entonces me gustaría que pasemos a la parte de arriba, que es donde nos dice que está la recámara, en la que nadie puede dormir y en la que nadie se atreve a pasar. ¿No ha muerto ninguna mujer aquí en esta casa? No. No. ¿Sientes la energía de una mujer? Se siente una energía femenina muy fuerte. No sé si es de alguien que ya murió o de alguien que está en esa disputa, pero es una mujer. Oye, ¿escuchaste? Sí. ¿Qué está crujiendo algo por aquí? Pero fue un sonido como propio de la casa, como si se sembrara. Como si estuvieran unos sonidos secos, como si se estuvieran golpeando o tronando los muros, no sé. El propietario nos dirigía a la recámara que habitaba en vida a su cuñado, pues afirmaba que ahí es donde él ha presenciado sus apariciones. Este es el cuarto del que nos habla donde habitaba su cuñado, quien murió hace dos años y con el cual tampoco tener una buena relación. ¿Nadie entra aquí? Hasta ahorita ni a dormir nadie. ¿Cómo sientes la energía de este lugar, Constantino? Hay una energía de enojo y además el color este rojo no ayuda mucho, pero sí hay una energía muy densa en este lugar. La persona que murió, pues murió con ese enojo. ¿Escuchas el espejo de esto? Es un portal dimensional que está viendo. En esta esquina también, esta esquina está limpia. Ahora vamos a ver. Esta es de la otra habitación. De aquí es precisamente también donde sube toda esa energía negativa a este lugar que lo está alineando. ¿Del lado de abajo hacia aquí? Así es. Y esto hace que se triangule precisamente con este espejo también. Del que nos dices que hay un portal energético abierto y del que a lo mejor pueden pasar otras energías. Exactamente. Que también están afectando toda la situación en esta clase. Aquí ya se confluye no solamente ese enojo que tenía su cuñado, sino aquí es donde... Sigue escuchándose el mismo ruido. ¿Lo escuchó, señor? ¿Pero qué es? Es como si estuviera, vamos a ver, es como si se escuchó un mueble, como si alguien estuviera acostado en una cama, ¿no? ¿O cómo lo captaron ustedes? Yo siento que es el sonido de un mueble. Como si estuviera gruñendo. Como de una cabecera, algo que rechina, pero... Pero vemos que aquí no tiene cabecera la cama. Entonces no sabemos de dónde viene el ruido. Parecía como si estuvieran jugando con nosotros, pues los ruidos extrañamente cambiaban de lugar. ¿Podemos subir? Sí, suba. ¿Un ruido por allá? ¿Algo está tronando abajo? ¿Qué? Ruidos en la parte de abajo y no hay nadie. ¿Pudo haber entrado alguien, señor, que pudiera venir a la casa? Vamos a ver qué hay. ¿Pero te fijas? No quieren que vayamos hasta la parte de arriba. Sí hay algo que nos impide que podamos subir, porque nos detienen siempre al mismo lugar. Y ahora ya la temperatura ya bajó más inclusive aquí. Se siente más frío. Se siente más frío. Inclusive esta habitación que era cálida, ya toda la casa está completamente fría. Ahora sí siento otra vez a alguien aquí. Siento a alguien. El ritual fue colocar un símbolo de tres veladoras sobre un espejo con el fin de abrir un portal dimensional. Pero durante el mismo, los constantes ruidos aumentaron de intensidad. Te pido, señor, que esas energías de luz que tú comandas puedan restablecer el orden y la armonía en esta casa. ¿Qué pasó? Te lo pido en el nombre de mi señor Jesucristo. Que así sea, que así sea, que así sea. Pero fue muy fuerte. A ver, mira. Necesito que estés aquí cerca. Bajo la recomendación de Constantino de no retirarnos de ahí, se continuó con el ritual en espera de que las almas que se cree permanecían ahí fueran liberadas. Y ya en nuestras instalaciones, al revisar el material nos dimos cuenta que detrás del señor Rubén se aprecia una extraña sombra que aparentemente parece ser una mano que intenta tocarlo. Además registramos una asombrosa psicofonía de la que estando en el lugar no pudimos percatarnos. Y la armonía en esta casa. ¿Qué pasó? Hacer el orden y la armonía en esta casa. ¿Qué pasó? Te lo pido en el nombre de mi señor Jesucristo. Y la armonía en esta casa. ¿Qué pasó? Extranormal. Crisel Luna. Y en esta edición del primer programa del año le hemos preparado algo muy especial. Tenemos varios videos de supuestos fantasmas realmente terroríficos. Allá, güey. Allá, allá, allá. De aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Se ven como tres objetos que van como en forma de triángulo, güey. Si los ves, uno, dos, tres. Y justamente lo que en ese tiempo era la cárcel, y se hablaba de que había hasta calabozos, se conserva parte de ellos. Actualmente es la penitenciaría de Amec. Gloria al Hijo, gloria al Dios Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de Amec. En el nombre de mi señor Jesucristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos seres fantásticos, que solo algunos niños privilegiados pueden ver. ¿Quién no ha escuchado sobre estas criaturas extraordinarias, que viven muchos años más que los hombres?